Informativos Radio Arcos. Toda la actualidad de Arcos, ahora en tu radio. Radio Arcos, emisora municipal. Informativos segunda edición. Con José Antonio Panal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 6 de agosto y nosotros vamos a comenzar nuestra cita informativa en esta edición. Comenzamos contándoles que la tasa de contagios por coronavirus en Arcos por 15.000 habitantes ha sufrido de ayer a hoy una leve bajada. La tasa se situa en estos momentos en 590,6. Son 9,7 menos que los últimos datos aportados por la Consejería de Salud y Familias. El número de contagios ha aumentado en 8 personas en las últimas 24 horas, situando el total de confirmados en el municipio desde que se inició la pandemia en 3.165, mientras que el número de curados aumenta hasta los 2.792. En los últimos 7 días se han registrado en Arcos 69 contagios, son 21 menos que los otros aportados ayer y en los últimos 14 días el número asciende a 182. Ha bajado en 3 casos. El alcalde, Emisidoro Gambín, de nuevo, ha detallado que en este municipio sigue teniendo una alta tasa de contagios, de ahí que insta a la población y sobre todo a los jóvenes a que extreme las medidas para prevenir contagios por coronavirus. Le escuchamos. Es una incidencia alta y muy a tener en cuenta, que estamos subiendo poco a poco, la verdad, pero que todavía seguimos resistiendo a una incidencia todavía peor. Me refiero a que en el día de ayer, en la tarde de ayer, la Junta de Andalucía dio a conocer su intención de imponer el toque de queda en aquellas localidades que pasen de los 1.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Por eso ruego a la responsabilidad personal de todos nosotros, de todos los vecinos y vecinas de Arcos o las Fronteras, que nos queda bastante para llegar a los 1.000, ya que estamos en 450, pero que se puede llegar. Se puede llegar si no lo evitamos y, por lo tanto, para evitarlo necesitamos ser responsables, todos y todas. Si no lo somos todos responsables en su conjunto, pues no lo podremos evitar. Y que procedan a un toque de queda de dos de la mañana a siete de la mañana puede incidir negativamente en la recuperación económica. Pero lo importante es la salud, vecinos y vecinas. Como lo importante es la salud, tenemos que cuidarnos. ¿Y cómo tenemos que cuidarnos? Ya que hay movilidad y que se permite la movilidad, nos tenemos que cuidar, siendo responsables personalmente de todas aquellas actividades que podamos hacer en nuestra vida diaria y rutinaria. Hemos dicho y sabemos perfectamente que ya las mascarillas no son obligatorias en el espacio abierto, pero cuidado, si son obligatorias cuando no se mantiene la distancia de seguridad. Por lo tanto, aunque estemos al aire libre y no tenemos la distancia de seguridad de un metro y medio o dos metros, tenemos que tener las mascarillas puestas. Y, por supuesto, es muy, muy importante tener las mascarillas puestas en interiores, porque en interiores es donde se producen los mayores contagios. Por lo tanto, vecinos y vecinas, os ruego responsabilidad personal a todos que cumplamos con los requisitos y de los protocolos sanitarios correspondientes y que así nos irá mejor la vida. El ritmo de vacunación en Arco a la Frontera sigue a buen ritmo. Se están vacunando en torno a 2.500 personas semanales en el pabellón municipal de deporte, de las cuales 2.000 pueden ser de Arco y otras 500 pueden venir de Algar y de Espera. Pero si seguimos a un ritmo de 2.000 semanal en Arco a la Frontera, dentro de poco tiempo vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño del 70% tan ansiada para evitar que los contagios se sigan produciendo de manera tan alarmante. Por lo tanto, prudencia, muchísima prudencia en todo este tiempo que nos queda de cumplir con la inmunidad que se requiere para reducir los contagios y, mientras tanto, muchísima responsabilidad personal. Ya saben que ayer fue festivo, día de nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, y el pasado miércoles se celebraba la sesenta edición de la Verdad de las Nieves, que tuvo lugar, como decimos, a partir de las nueve y media de la noche en la Plaza del Cabildo. Actuaron Ana Barba, Junta Gabriel Chemizo y la Semana Jiménez de la Rosa, también José Antonio Romero, El Perrito, Cati Sevillano, María Vargas, María Carrasco e Israel Fernández, junto a la guitarra de Diego del Morao. Este año, la medalla de oro del festival se otorgó al pueblo de Paterna de Rivera. El alcalde de Arcos, Isidro Gambín, destacó que históricamente Paterna es un referente en el mundo del flamenco. Lo escuchamos. Buenas noches, Arcos de las Fronteras. Buenas noches, Paterna. Buenas noches a todos y a todas por estar hoy aquí, con el respeto y dedicación que estáis mostrando a los artistas que hoy están interviniendo. Quiero empezar mi intervención muy brevemente agradeciendo. Agradeciendo, en primer lugar, a la Diputación de Cádiz, una vez más, que está aquí el diputado de Cultura de la excelentísima Diputación de Cádiz, por su colaboración año tras año y estoy seguro que seguirán haciéndolo con nuestra vela flamenca de las nieves. Quiero agradecer también el trabajo que están realizando en tiempos tan difíciles personas que están mirando por nuestra seguridad, que son los cuerpos de la Policía Local y de Protección Civil, hoy controlando esta situación. Y también quiero agradecer, por supuesto, a los trabajadores de la Delegación de Cultura y a la Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Arcos, el trabajo que han realizado en pro de esta vela flamenca. Y, por supuesto, quiero agradecer a la Cruz Roja, a la Cruz Roja de Arcos, la tarea que está haciendo en pro de las personas necesitadas en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo. Y que hoy toda la recaudación de la entrada va y destinada a esta asociación, a la Cruz Roja, para ayudar a todos, a todas aquellas familias que lo necesitan en Arco de la Frontera. Por tanto, muchísimas gracias a todos. Y quiero, como todos los años, como todos los años, es tradición en la vela flamenca de las nieves, y ya son 60 los años, que hacemos un homenaje, entregamos la medalla de oro de la ciudad a personas, entidades, asociaciones, a ciudades que tienen un referente histórico con el mundo del flamenco, desde el punto de vista cultural. Y este año se ha decidido que la medalla de oro de la ciudad sea entregada al pueblo de Paterna. ¿Por qué? Un aplauso al pueblo de Paterna. ¿Por qué? Porque históricamente Paterna es una referencia cultural en el mundo del flamenco. Ahí están sus peteneras, ¿no? Y además Paterna, además de ser una gran referencia en este sentido, también tiene una relación muy estrecha con el pueblo de Arco de la Frontera, con sus escritores, en este caso sus poetas de Arco, que han tenido esta estrecha relación. Me refiero a los poetas de Arco, Julio Mariscal y Antonio Murciano. Esta vinculación cultural que tenemos con Paterna hace que, a través de la entrega de esta medalla, hagamos este hermanamiento, hermanamiento que espero que sea fructífero en todos los sentidos. No me voy a extender más. Aquí está el alcalde de Paterna, en representación de su pueblo, don Andrés Díaz, que va a recoger esta medalla de oro de la ciudad de Arco de la Frontera en referencia a esta hermandad cultural que acabo de explicaros. Muchísimas gracias y enhorabuena, alcalde. Por otra parte, el alcalde de Paterna de Rivera, Andrés Díaz, agradecía al pueblo de Arcos el reconocimiento que ha hecho con su pueblo y por este hermanamiento que es histórico. Lo escuchamos. Querido alcalde, señor diputado, señor concejala, señoras y señores, muy buenas noches a todos. Es para mí un verdadero placer, un verdadero honor, estar hoy aquí, en representación de mi pueblo, para recibir esta medalla, esta medallada del Festival de las Nieves. Agradecerte, alcalde, las palabras tan bonitas que le ha dedicado a nuestro pueblo. Decir que el hermanamiento de Paterna con Arcos es histórico, un hermanamiento histórico que, como bien dice, compartimos esos grandes poetas como es Julio Mariscal y Antonio Murciano. Paterna es un pueblo flamenco, un pueblo que tiene mucho arte, tiene unos grandes cantadores y unas grandes cantadoras que hoy hemos tenido la suerte de disfrutarla aquí, ¿no? Y, aparte, contribuye en el mundo flamenco con la joya que es la petenera y el concurso internacional de cante por petenera. Así que estoy muy contento, muy feliz, y decir que en nombre… Bueno, por supuesto, darle las gracias al alcalde, al equipo de gobierno y a la organización por esta medalla, por este reconocimiento a nuestro pueblo. Y nada más que decir que en nombre de todos los paterneros y paterneras, muchas gracias. Pues nosotros continuamos con más cosas y uno de los ganardones literarios más antiguos de Andalucía ya tiene dueño. El escritor González Carpa ha ganado la edición número 68 del primer carabán de poesía que entrega todos los años el Ayuntamiento de Arcos. El poema Carta a Juan Gilabert ha sido el premiado entre 665 trabajos a concurso que se han presentado este año. Un jurado integrado por Carlos Murciano, Jorge de Arco, Josefa Caro, Pedro Sevilla, María Jesús Ortega, Josefa Parra, Miguel Ángel Rincón ha sido el encargado de valorar todas las obras presentadas. Precisamente el poeta arcense Jorge de Arco ha sido el encargado de valorar la de esta edición. Le escuchamos. Respecto a la última convocatoria del premio al carabán fallado ayer en la oficina de emprendedores. Realmente lo primero que destaca es la gran participación que ha habido. Se ha batido el récord de las anteriores convocatorias. Ha habido 665 poemas presentados. Ha habido también una variedad geográfica inmensa y sobre todo destacar la gran cantidad de originales que han llegado desde Hispanoamérica y también desde otros continentes. Y además, por supuesto, la mayoría, como es lógico, de España. El premio, por la propia dificultad de la cantidad de originales, ha sido muy disputado, ha sido complejo. Encontrar un ganador entre tantas obras y también en un jurado numeroso como el que era ayer y del que yo formaba parte. Pero finalmente nos decantamos en última instancia por el poema titulado Carta a Juan Gil Albert con el número 354 de los 665 que, como decía anteriormente, estaban presentados y pertenece al escritor madrileño Gonzalo Escarpa. Gonzalo Escarpa nació en 1977. Es un activista y gestor cultural que ha desempeñado su tarea tanto fuera como dentro de España. Tiene cuatro libros de poemas publicados y en verdad este poema Carta a Juan Gil Albert coincidió el jurado en que era un trabajo sentido, un trabajo que hacía memoria de un autor como Juan Gil Albert nacido en 1906, fallecido en 1994 que generacionalmente pertenece también por obra y coetáneo de toda la generación del 27 si bien su vinculación fue menor porque se mantuvo bastante alejado de tendencias, de estéticas comunes y se exilió también, estuvo en México, Argentina y luego regresó a su levante natal desde Alcoy, de Alicante. Y como decía, este poema es un diálogo sostenido con la obra y la figura de Juan Gil Albert y es un poema con una tonalidad rítmica muy precisa con una palabra de emoción contenida y en verdad que es un trabajo que, como decía el jurado coincidió en valorar de forma sobresaliente. Este galardón viene concediéndose desde 1953 cuando el Grupo Alcarabán, de poesía integrado por escritores de la talla de Julio Mariscal, los hermanos Antonio y Carlos Murciano, lo crearon para reconocer la poesía como arte. El primero que lo consiguió fue el poeta cordobés Antonio Pérez Almeda, con su composición El pájaro infinito. A partir de 1965, el Ayuntamiento de Arcos ha sido patrocinador principal de este premio. De forma tradicional, el premio se falla el 5 de agosto, día de la Patrona de Arcos y festividad de Nuestra Señora de las Nives patrona de la ciudad. Recordarles también que a partir del próximo lunes día 9 y hasta el 16 de agosto aproximadamente y con motivo de la reparación y el pintado de fachada de un domicilio situado en la calle Cristóbal Corón y calle Cuesta de Belén principales vías de acceso junto al casco histórico y monumental de Nuestra Ciudad, la calle Cristóbal Corón quedará temporalmente cerrada a la circulación de vehículos por lo que deberán tomarse las siguientes medidas El horario será ininterrumpido y la calle Cristóbal Corón quedará cortado el tráfico rodado desde el día 9 al 16 aproximadamente Los vecinos que circulen por la plaza de la Veracruz deberán dirigirse obligatoriamente a la calle Torre de la Esquina quedando en acceso a la calle Cristóbal Corón solo de forma peatonal Pues nosotros continuamos con más cosas y contarles también que la delegada de Cultura María Macías ha presentado la segunda edición de las noches de Palacio Música, teatro y exposiciones componen la programación prevista para julio y agosto en el Palacio del Mayorazgo La segunda actividad tendrá lugar hoy y mañana a partir de las nueve y media de la noche Concretamente hoy se contará con la actuación musical de Paqui Benítez y Víctor Caro y la banda municipal de música Vicente Gómez Zarzuera y mañana actuará Cristina Tarra y Manuel de Julia y la banda de música Vicente Gómez Zarzuera Además, habrá teatro ambos días con Noemí Cerredón con la molinera en Palacio con un guión de Salvador Pérez Salas Si desea asistir puede reservar su visita en la delegación de Cultura o bien llamando al teléfono 956 70 30 13 María Macías delegada de Cultura has anunciado el contenido de Noches de Palacio La escuchamos Presentar la programación de lo que será la segunda edición de las noches de Palacio Como ya saben los vecinos y vecinas de Arco el año pasado en medio de esta pandemia que nos tiene ya tan cansados a todos decidimos hacer las noches de Palacio para tener aforos controlados y espacios controlados en los que pudiéramos estar seguros de que se llevaban a cabo todas las medidas de seguridad pertinentes Este año aunque es verdad que la situación está mucho mejor debido al gran ritmo que lleva la vacunación ya que ya tenemos a más del 50% de la población andaluza con la pauta completa de la vacuna hemos querido seguir haciendo la noche de Palacio porque consideramos que el año pasado funcionó y lo que funciona pues no está de más volver a hacerlo de nuevo Se junto a la programación de verano en la que hay eventos con mayores aforos en plazas y demás como ya presentáramos la semana pasada repito que hemos querido seguir llevando a cabo el programa de las noches de Palacio porque creemos que funcionó muy bien y al final pues fue una noche de mucha magia y con mucho encanto aquí en el Palacio del Mayorazgo Por lo tanto pues la dinámica será la misma serán grupos muy reducidos de personas habrá que hacer una reserva previa quien esté interesado o interesada en venir tendrá que reservar en el teléfono 956 70 30 13 y la reserva es gratuita totalmente y habrá distintos espectáculos por una parte habrá teatro habrá actuaciones flamenca habrá actuaciones de música con instrumentos de la banda municipal Vicente Gómez Zarzuera con pequeños grupos y habrá también distintas exposiciones tanto de fotografía como de pintura como este mes de julio también de cerámica de los alumnos del centro ocupacional Juan Candel y aparte pues ambientaremos el palacio con luces termes y con velas y habrá distintos turnos que irán desde las 9 y media de la noche hasta las 11 y media cada turno durará una media de unos 40 minutos y bueno pues hemos preparado el palacio para una visita tranquila una visita segura y para disfrutar de estas actuaciones de estos espectáculos en un pequeño formato y con aforos como ya digo muy reducidos por supuesto en la entrada pues se llevará a cabo todo el protocolo de desinfección de manos de pies toma de temperatura y habrá que llevar la mascarilla puesta durante todo el trayecto y sin más pues bueno animar tanto a vecinos y vecinas de Arco como a visitantes a que se apunten a esta actividad como ya digo la reserva es gratuita pero será imprescindible para poder acudir recuerdo que el número de teléfono es el 956 7033 pues nosotros continuamos con más noticias porque dentro de la programación organizada por la delegación de fiestas se encuentra el cine de verano y este próximo domingo 8 de agosto con la proyección de la película Sonic comenzará a las 10 en el recinto ferial el propio delegado de fiestas Juan Ramón Barroso así daba a conocer el calendario de las películas este domingo 1 de agosto damos el pistoletazo de salida a nuestro ciclo a nuestra programación de cine de verano ya habíamos anunciado en ocasiones anteriores que este año seguíamos y retomábamos la iniciativa de años anteriores en esta ocasión pues las proyecciones de películas tendrán lugar los domingos de agosto los domingos 1, 8, 15 y 29 de agosto en el recinto ferial junto al antiguo parque de bomberos y las proyecciones se reproducirán a partir de las 10 de la noche bueno se hace en el recinto pues básicamente persiguiendo el cumplimiento de toda y cada una de las normativas para el COVID que nos exige la comunidad y entendemos que el recinto pues es un lugar donde se dan este tipo de condiciones un lugar amplio con fácil acceso al aire libre y donde las distancias de seguridad por supuesto se pueden llevar a cabo el día 8 de agosto para el público más infantil o más pequeño tenemos la película Sonic el día 15 tenemos la comedia Padre no hay más que uno la versión 2 y ya para final el ciclo el día 29 de agosto tenemos una película de acción de Will Smith y Martin Lauren Bad Boys for Life así que nada os invito a todas y a todos a que disfrutéis de estos domingos de agosto con nuestro cine de verano por supuesto en un entorno en un espacio donde se van a respetar y a cumplir toda y cada una de las medidas que aplica la comunidad autónoma en este caso y persiguiendo como siempre en todos los eventos que hemos realizado en este verano persiguiendo sobre todo que se cumplan toda y cada una de las medidas así que nada muchas gracias y os veo y os invito en el recinto ferial para que acudáis a nuestras proyecciones de cine de verano pues continuamos con más cosas y contarles que el alcalde de Barcos Isidro también acompañado de la delegada municipal de servicios sociales Sara Isoria ha hecho entrega de un nuevo lote de mascarillas a Caritas Farroqueles y a Cruz Roja en un acto celebrado el pasado miércoles en el edificio Emprendedores recogieron las 4.750 mascarillas el coordinador de Caritas en la ciudad Antonevecerra y la técnica del programa de mayores de la asamblea local de Cruz Roja Nuria Hierro el regidor Orarsense ha destacado el carácter solidario de la distribución de mascarillas por parte del consistorio realizado como en otras ocasiones durante la pandemia del COVID-19 a asociaciones y ONG sin ánimo de lucro en referencia a Cruz Roja y Caritas señalaba Gambín que ambas instituciones están haciendo un gran trabajo para personas que necesitan materiales básicos y vitales para la subsistencia recordando de este modo la importancia del uso de mascarillas en la prevención de contagios de coronavirus le escuchamos bueno es un reparto de mascarillas solidario que realiza el ayuntamiento de Arcos a asociaciones ONG sin ánimo de lucro en este caso a Cruz Roja y a Caritas Parcopiales y lo hacemos porque ambas instituciones están haciendo un gran trabajo solidario trabajando para personas que necesitan materiales básicos materiales vitales para la subsistencia y creemos que la mascarilla ahora mismo es un elemento esencial para la vida cotidiana de cualquier persona el ayuntamiento de Arcos ha recibido 4.750 mascarillas por parte del gobierno de España y el gobierno del ayuntamiento desde que el equipo del gobierno de este ayuntamiento ha decidido donarlas a estas entidades a Cruz Roja y a Caritas porque el ayuntamiento puede adquirir con recursos propios mascarillas para sus empleados y para los servicios públicos fundamentales y los estamos pagando de nuestros bolsillos de nuestros recursos propios pero hemos entendido que el destino de estas mascarillas el ayuntamiento ha decidido destinarlo a estas entidades a Cruz Roja y a Caritas para que se lo distribuyan a las personas que lo necesitan es un ahorro que podríamos tener para el ayuntamiento pero ahora mismo lo que importa es la solidaridad la obligación que tenemos en colaborar para que los que menos tienen tengan esos materiales esenciales a su disposición y eso se va a hacer gracias una vez más a la colaboración al trabajo y el esfuerzo de entidades como Caritas y Cruz Roja a los cuales les quiero agradecer públicamente todo el trabajo que llevan haciendo no ya durante la pandemia sino también antes de la pandemia para con todos y todas los necesitados y necesitadas de nuestra población el gobierno de España es quien ha enviado esta nueva partida al ayuntamiento de Arcos quien ha decidido donarlas a las entidades mencionadas ya que el ayuntamiento se costea con recursos propios el número necesario para la plantilla municipal y nosotros llegados ya a esta hora de la tarde damos paso en la información deportiva con nuestro compañero Antonio Barián adelante Antonio con la información del deporte buenas tardes José Antonio buenas tardes a todos los oyentes de nuestro informativo tiempo de deporte tiempo del avance de la información deportiva ayer la noticia nos sorprendía Leo Messi no seguirá en el fútbol club Barcelona la bomba del verano saltó en un día frenético en la ciudad condal en la que el padre del jugador Jorge Messi ha estado llevando reuniones con los dirigentes azulgrana y pese a que la voluntad de las dos partes el club había comunicado al argentino no seguiría en la entidad ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos marcados por la liga el delantero argentino Leo Messi no renovará por el Barcelona según anunció el club catalán que atribuye a obstáculos económicos y estructurales la imposibilidad de firmar un nuevo contrato bueno pues fíjese que pedazo de noticia nos caía ayer en el plano deportivo hoy habrá que seguir esa información y a ver cuál va a ser el destino de Leo Messi para esta próxima temporada lo cierto que el Barcelona terminó el 30 de junio y ahora mismo no es jugador del FC Barcelona a ver dónde recae Messi esta temporada 2021-2022 nos vamos al bando local y le hablamos ahora del deporte narcos le hablamos de baloncesto que ya la pasada semana el delegado de deporte Diego Zambrano nos anunciaba la organización de un torneo de baloncesto 3x3 donde se abría el turno para escribir equipo y han sido bueno 18 pero al final se han quedado 16 equipos 18 ya era mucho ya estaba previsto el calendario como sería con 16 equipos y se quedan dos fuera de ello los nonis reumáticos y asociados balón a gón jetrin ese el grupo 1 grupo 2 los bros almorejo los rebotes y balones al míster grupo 3 barrio bajo campo galleta los guadalupe amor y odio y de troya pistón y el grupo 4 los maquinistas algar y su secuace 2 calvo y 3 más y los 14 comienza el campeonato próximo lunes 8 y cuarto de la tarde se van a jugar los 3 partidos que bueno son 6 partidos de lo que corresponde al grupo primero jugarán el primer partido pista número 1 los nonis con reumáticos y en la pista 2 balones agón con jota tren partido para las 8 y cuarto hemos hablado hoy con el coordinador del baloncesto en la delegación de deporte Ramón Rosa que así nos hablaba de este torneo de baloncesto 3 por 3 la idea surgió pues de la falta de que a falta de liga de verano pues intentamos de organizar un 3 por 3 un 3 por 3 en el pabellón pero lo teníamos ocupad yo con el tema de las vacunas de la vacunación y bueno decidimos hacerlo al aire libre y hecha por lo menos dos semanitas de baloncesto en el verano dos semanas de baloncesto se abrió un plazo para escribir equipo yo bajo mi punto de vista Ramón un montón de equipos son 16 ¿no? 16 equipos y dos que se han quedado fuera que no han podido entrar porque ya teníamos cuadrado el calendario y eso y los hemos tenido que dejar fuera sin más remedio pero bueno muy contento por la participación la gente tiene muchas ganas de jugar los niños también y bueno a ver si podemos aprovechar y hace buen tiempo y echamos las dos semanitas a gustito jugando todas las tardes a baloncesto claro que sí empieza ahí desde las 8 y cuarto en adelante son tres partidos diarios Sí tenemos dividido el torneo en una fase de grupo que sería la semana que viene donde jugarían los cuatro tenemos cuatro grupos de cuatro equipos y cada día de la semana de lunes a jueves pues jugaríamos un grupo con tres partidos bueno son seis partidos deja media pista y bueno la segunda semana pues empieza la fase eliminatoria con los dos primeros de cada grupo harán cuartos de final y los dos últimos de cada grupo pues harán cuartos de consolación y bueno ahí iremos eliminando hasta que que tengamos a los finalistas y al tercer y cuarto puesto Ajá muy bien es decir que vamos a tener creo que hasta el día 20 ¿no? el baloncesto hasta el día viernes día 20 que jugaremos la final la final de consolación la final normal y el tercer y cuarto puesto y la la cancha porque en un principio se decía que Juana Presa no podría ser esas instalaciones al final ¿dónde se va a ubicar esa cancha? pues vamos a jugar la pista municipal en el polideportivo la pista que nos queda porque eso Juana Presa desde la delegación de educación no le daban permiso el pabellón como hemos dicho lo tenemos ocupado el calvario está un poquito las canastas estaban un poquito deficientes y entonces pues lo vamos a jugar en la pista polideportiva pues ya nosotros iremos informando día a día de esos marcadores y de cómo va todo en este torneo de baloncesto 3x3 compañero este es nuestro avance de la información deportiva adelante con otras noticias pues nosotros continuamos con más noticias y después de la información deportiva con nuestro compañero Antonio Barrián conocemos la información del tiempo desde la agencia estatal de meteorología servicios informativos conocemos la previsión meteorológica desde la agencia estatal de meteorología y lo hacemos con María Salgado María buenas tardes buenas tardes este viernes en la provincia de Cádiz tenemos cielos poco nubosos las temperaturas diurnas bajan ligeramente las máximas serán de 38 grados en Arcos de la Frontera 34 en Jerez de la Frontera y 27 en Cádiz Capital Algeciras y Rota sopla viento variable flojo que tiende a la componente oeste y que aumentará de intensidad en el área del estrecho tenemos viento de poniente que deja intervalos fuertes y ya mañana sábado continuaremos con cielos despejados las temperaturas diurnas bajarán un descenso que puede ser localmente notable en el noroeste soplará viento de componente oeste que dejara intervalos fuertes en el área del estrecho es una información de la Agencia Estatal de Meteorología pues no tenemos tiempo para más gracias por su atención sean felices de la Agencia Estatal de la Agencia Estatal de la Agencia Estatal